¿Sabías que por término medio, un filtro de partículas diésel o un catalizador de oxidación diésel se pueden limpiar 5 o 6 veces antes de que sea necesario sustituirlo? ¿Sabías que una unidad remanufacturada es una unidad usada que ha sido limpiada y pintada? No hay forma de saber si la unidad remanufacturada que desea comprar se ha limpiado 1, 2, 5 o 6 veces. Podría haber llegado al final de su vida útil. Puede restaurar su filtro de partículas diésel o catalizador de oxidación diésel a las especificaciones del equipo original, instalando un nuevo sustrato mediante un proceso pendiente de patente. Active puede restaurar su catalizador de partículas o de oxidación diésel para la mayoría de los camiones o equipos todoterreno, a menudo en el mismo día. ¿Necesita un filtro de partículas diésel o un catalizador de oxidación diésel que está agotado o que está en pedido pendiente? Deje que Active se lo restaure hoy mismo. Reduzca sus costos. Reduzca su tiempo de inactividad. Utilice el catalizador de oxidación diésel con filtro de partículas diésel restaurado de Active. ¡Gracias! ¡Gracias!